¡Buenos días! ¡Buenos días! Compracido y emocionado de estar con ustedes porque, como les dije cuando llegué, estoy entre mi gente, porque yo estuve el 18 años entre los estudiantes. Sé de ellos como docente de aula y 22 años como director de la misma escuela. Es decir, que yo comencé en esa escuela, llamada Francisco Camacho, que está allá en Guam, en el sitio Sucre. Y 22 años como director de la misma. O sea, que pasé todo mi tiempo como docente en esa institución. Muy complacido de haber estado en esa comunidad. Y como les puedo decir a muchos, yo entré con una puerta monstrujita. Significa porque cuando yo llegué a la escuela, yo a veces tenía 20 años de edad. Y yo con una puerta chiquitita, porque nadie me recibió. No había director, solamente había un maestro coordinador. Y yo llegué hasta donde estaba él para entregar el signo para mí. Ahí comienza ya mi vida, como docente de aula. Y yo era una escuela no urbitaria, sino concentrada. Porque ya tenía, contaba como cuatro grados. De primero a cuarto grado. Y ya cuando se convierte en graduada, es porque tenía de más, de seis o seis. Ese era el proceso dentro de instituciones educativas. Bueno, y como dije al principio, entré con una puerta chiquita, porque nadie me recibió. Nadie me oí en todo. Yo tuve que valerme tanto preguntar, indagar, allá o acá, para poderme meter, como dice. Era para, claro, nosotros como docentes que nos graduábamos en la escuela normal, ya habíamos recibido un entrenamiento en una pasada día de una semana, cinco días. Y en ese tiempo, o sea, se preparó un maestro. Bueno, nosotros teníamos que ir a prepararnos ya, como muchachos. Y averiguar cómo era la planificación, cuál era el reglamento interno que había en la institución, el horario y esas cosas. ¿Cómo evaluar? También tuvimos que integrar, lo preguntar. Y así es como se forma un docente de aula, a través de la investigación, a través de buscar la ayuda, preguntar a cada uno, a cada uno, para poderse formar todo ese concepto que es la educación, en ese momento, la educación general. Y trascor, llegué a los seis años, en el centro de la educación. Y luego, hice un curso de preparación para la formación del director de escuelas primarias. Fui a una universidad formal. Y cuando vine, me dieron al caso, que el director de la misma escuela, no tumbe a nadie, el que se puede, lo cominar. Y por eso vine ahí. Y tuve esa suerte de durar allí 28 años. Y subí a ese cargo por méritos que yo adquirí, méritos propios, mi preparación, mi trabajo que tenía allí, fue corroborado por los demás compañeros que estaban allí, que recibieron como en el caso de mi destinación como director de la institución. Y no los defraude, como es que aparte, no los defraude. Aquí estaba un testigo, pues mi discípulo fue maestro, ya le habla por dos años, dos años, dos años. Y bueno, y él puede dar fe de mi trabajo como director de la escuela. Y yo pienso, le puedo decir que más que como director, como maestro. Porque a mí me gustaba orientar a los maestros, explicarles todo. Y cuando yo, lo que yo encontré a ustedes, yo se lo diré también a cuando llegó, pero usted tiene suerte de que yo lo esté recibiendo y dándole tanta orientación que a mí nunca me la dieron. Y bueno, y Paco, Paco, a Corito, como carayosamente lo llamamos en esa cual unidad, porque estaba chiquito, estaba más alegrito. Entonces, en poco tiempo le dim una gran responsabilidad que fue el coordinador de un desfile con motivo de la semana de Semana Bolivariana, donde se le habrá la Semana Bolivariana en la escuela. Y él se encargó de llevar dos bandas, dos bandas de Linceo por ahí, una de una chiche, creo, y la otra de Linceo. Y cuando terminó el desfile, yo lo llamé a la pata, en primera instancia yo lo decía felicidad, y en segunda instancia, por favor, no se enpabonen, o sea que no se pongan como el pavo. Ay, gracias a mí, este desfile se logró gracias a usted y a todos los docentes, porque todos participaron, ahora que usted haya sido el director que dirigió la horqueta, es otra cosa, pero manténgase con esa humildad, así que es como en este momento lo que está haciendo, porque el maestro tiene que ser el más humilde de los seres humanos, que viene de verdad. Ustedes ponen a ver las cosas, muchas veces ustedes dirán, no, voy a ponerme a dar clase a los muchachos, porque no aguanto, eso va a poner disciplina a los niños, no sirvo para eso. Y para hacer eso, hay que tener muchas condiciones, y yo le diría a esto, la vocación, la vocación, si a usted le gustan los niños, si usted ama a los niños, usted puede ser un buen conductor de esos niños, es decir, un buen consejo. Esa era mi orientación, en ese momento yo le diría a él eso. Yo me fui, salí jubilado, y el quedó. Y cuál sería mi sorpresa, que a los pocos meses, yo logro conseguirlo a él y a otros más. Y me dijeron, miren el director, se ponen a un niño. Y le dijeron, miren, la escuela no la hace solamente el director, la escuela la hace más todos. Padres, representantes, alumnos, y docentes, obreros, administrativos, todo lo que estábando aquí, hace la escuela. Si cada uno de esos grupos hacen el trabajo que tienen que hacer, la escuela marcha bien, gracias a Dios. Disculpa la fobida, gracias a Dios, yo salí por una puerta enorme, grande. También es así, edición socialista, la comunidad, conjuntamente con los dos padres, el representante y el maestro, hicieron tres días de fiel. ¿Qué tal? Yo quedé totalmente. A los comentarios yo he echado, vamos a decir, que era hasta el poeta de lanzarnos. Será que lanzó en un poeta por la ley que tocó en mi cuya. Porque muchos llegaron a decirme, oh, no era porque lloraron a mí. Es que cumplía con lo que está establecido en la ley de educación, en la democracia. Eso sí. ¿Y yo lo hago con la ley? ¿Mi intercambio? Sí, sí, sí. Es un intercambio que vale la pena alimentar.